Bienvenidos a DIY Detectives, donde ponemos a prueba los DIY que encontramos por internet. Yo soy Chim. Yo soy Laura. Y vamos a ver qué nos sale. A ver. Esa. Vale, ok, vale, vale, vale. No acabo de entender... Yo creo que sí, creo que sí. Es muy back to school, yo creo, ¿eh? Es muy de decorar un cuaderno, yo creo. Ah, qué guay, qué divertido. Pues vamos allá. Muy bien. Tenemos las libretas, que es lo principal. Bueno, los sprays, los guantes... Un mantel para no ensuciar. Un mantel, un mantel. ¿Y esto para qué crees que será? Pues yo creo que esto nos va a servir para tapar el borde de la libreta para no mancharlo. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos allá, ¿no? Vamos. Empezamos poniendo el protector. Venga, vale. ¿Te atreves tú primero? Yo lo dejo a ti primero, a ver. ¿Qué color vas a usar tú? Yo el rosa. Yo creo que el dorado. ¿Y no le vas a poner puntitos? Sí, lo voy a hacer, pero... Buah, ¿de qué color puedo poner los puntitos? Porque no combina mucho. Bueno, dorado y con puntitos verdes. Sí, muy cool. Se me ha ocurrido que igual que cubrir el borde, podemos cubrir esto, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer eso. Claro, y así haces rayas. Claro. He pensado que puedes hacer los topos con esto. ¿Un puntito? Sí, sí, sí. Vale, pues tú haces las rayas en torno. Perfecto. Dale tu toque ahí al destino y yo voy a hacer los puntitos. Esto lo has puesto súper torcido. Pues mira, por eso tienes que usar tu beso. Me da la sensación de que esto no va a funcionar de ninguna forma, porque como solo tengo uno... Se va a quedar igual. Entonces voy a ir a buscar a ver qué encuentro para poder hacer puntos, porque me he obsesionado los puntos. Mira lo que he encontrado. Perfecto. Oye, qué buena idea. Sí, sí. ¿Has visto? Incluso los tapones dorados los podemos usar para decorar nuestras botellas, por ejemplo. Vale, pues vamos allá. Tres, dos, uno... ¡No! No me he manchado ya. Ha habido momentos ahí de tensión. Vale, yo creo que ya, ¿no? Más que nada porque he gastado medio spray. Vale, ahora el momento definitivo. Yo creo que tenemos que dejar que se seque un poco. ¿Sí? Vale, pues aún no es el momento definitivo. Porque aquí está bastante líquido. ¡Uy! Quita este porque si no... Pues no, no hay que esperar. Fíjate y ya está. ¡Guau! Este se te ha quedado un poco... Bueno, a ver, no ha quedado todo lo bonita que tenía que quedar, pero lo importante es que es nuestra, ¿no? Que... Yo tengo que quitar aún esto. Oye, qué mono. Bueno, a ver, para gustos colores, la verdad. Nunca mejor dicho. A mí me gusta mucho cómo ha quedado la mía. A mí también me gusta. Bueno, a ver, se puede mejorar, pero bueno, para ser la primera no ha estado mal. Me gustan mucho los puntos. A mí me gusta mucho porque, si te fijas... Ahora, qué guay. Se han teñido las páginas por aquí. Ahora a mí se me están ocurriendo un montón de cosas que podría haber hecho. O añadirle luego cuando se seque. Más líneas... O más puntos también, ¿no? También. Por ejemplo. O algún degradado también quedaría súper guay. Sí, se pueden hacer mogollón de cosas. Siempre con una base de algo puedes hacer un recorte y ponerlo aquí o una silueta. Lo que vosotros prefiráis. Eso es lo guay de poder creártelo tú mismo, ¿no? De customizártelo. Y ya está, pues ya tenemos libreta para mogollón de cosas. Para la universidad, para libreta de ideas para vídeos, o sea... Para todo. Y nada de eso, espero que os haya gustado la manualidad. No olvidéis suscribiros al canal de Osomnes TV y seguidnos también en Instagram. Y eso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!